Dame tus ojos, madre, para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Dame tus labios, madre, para poder rezar Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos, madre, que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar Dame tu cielo, madre, para poder gozar Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar Esta será mi dicha por una eternidad Salve Santa María No ha nacido en el mundo, mujer Se me cante a ti Hija del Padre Madre del Hijo Esposa del Espíritu Virgen, convertida en templo Sagrado del eterno amor Amada y elegida Señora y reina Señora y reina Santa María Santa María Salve la nación de Dios Salve el tabernáculo de Dios Salve Santa María Casa de Dios Salve el vestidura de Dios Salve Santa María Salve Santa María Madre de Dios Salve Santa María 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 Madre mía Madre mía De tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás Mi camino y mi libertad Mi mundo, mi alegría tú serás Padre sienta y llena de bendición Por eso, María Con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres que adosa entre todas las mujeres, por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Oh María, Madre de la Eternidad, que nos dice a tu Hijo por cielar, de ti me llenaré. Oh María, Madre mía, que llevaste a tu Hijo a Simeón, y en tus brazos lo bendijo con amor. Con la gracia del Señor, te pedimos compasión, en vivo, dulce florro celestial. Danos fuerzas para poderte cantar, oh clemente, oh piadosa del altar. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. El viento sople en tu cara, y también se oye su voz, no sabes de dónde viene, pero ella viene de Dios. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día, bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Entre todas la más bella, salve agraciada doncella, que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador. Cúbrenos cada día con tu manto protector, y muéstranos el camino para construir un mundo mejor. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Oh, María, Madre de la eternidad, que nos diste a tu hijo por fiel, de ti me llenaré. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Bendita tú eres, que adosa entre todas las mujeres. Honra a papá y a mamá, dice el Señor El que honra a papá y respeta a mamá, tendrá desde el cielo la bendición No vivirá en tinieblas, caminará por la luz Y en la plena oscuridad, ahí estará Jesús Sé justo con ellos, no les guardes rencor Si a veces te reprochan o te llaman, por tu bien la atención Es porque te quieren y quieren para ti lo mejor Honra a papá, respeta a mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra a papá, respeta a mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Sé justo con ellos, no les guardes rencor Si a veces te reprochan o te llaman, por tu bien la atención Honra a papá, respeta a mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra a papá, respeta a mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Honra a papá, respeta a mamá, dales ternura, cariño y amor Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Y desde el cielo tendrás bendiciones de Dios Señor, tú quien no cabe En todo el universo Yo sé que ahora está tan dentro de mi pecho Señor Tú que creaste los cielos y la tierra está grande tu amor ¿Qué haces tuyas mis venas? Son tuyas mis palabras? Son tuyas mis palabras Son tuyas mis venas y mi amor Son tuyas Brancos y mi esperanza Con tuyas y mi amor Gracias por qué haces tuyas No sé como decirte Todo lo que siento, pero sé que bien comprendes mi canto y mi silencio. Con ellos yo te agradezco, con ellos te suplico, te doy gracias por ser tú. El amor infinito, amor que tu esperanza. Dile de tal manera que a quien que a ti te busca. Te encuentre en su espera. Música Señor, tú quien nunca ves en todo el universo. Señor, para escucharte me quedaré en silencio. Música 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 Madre de Dios Tú que todo sientes, oye mi voz Hoy te llamo y te digo mamá He caído tantas veces Vacío estoy Vacío estoy Le he huido siempre a la verdad No he encontrado aún la felicidad Necesito de tu luz Llévame a Jesús Me postraré Me postraré Me postraré Me postraré A su lado y de mi le hablaré Llévame Le diré Le diré Le diré que haga otro de mí Renuévame Y se olvide de lo tonto que fui Porque la vida Ave María Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Háblame Háblame Háblame, de tu hijo, de tu Dios Háblame, háblame Háblame, Háblame Háblame, María de Jesús Háblame, cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad, quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, háblame. Háblame, María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud, te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo. Y en su conciencia maduró, su ser Hijo de Dios, seguí de lejos sus pasos. Háblame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, háblame. Háblame, María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por Él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir, con esperanza en el alma, Háblame, María de Jesús. Nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, De tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, danos la paz. Cordero de Dios, ¿verdad? Gracias por ver el video Tú eres mi bien, mi único bien Por quien tengo la dicha de ver la verdad como es Tú eres mi bien, mi único bien Por quien tengo la dicha de ver la verdad como es Y a veces me duele lo que veo dentro Y a veces sonrío sin más que hacer Pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también Tú eres mi bien, mi único bien Por quien tengo la dicha de ver la verdad como es Tú eres mi bien, mi único bien Por quien tengo la dicha de ver la verdad como es Y a veces me duele lo que veo dentro Y a veces sonrío sin más que hacer Pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también Pero tú me quieres, por eso yo puedo quererme también Tú eres mi bien Señor, estás presente Estás presente, Señor Estás presente Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes Es tu cuerpo y tu sangre que están presentes Son tus manos, Señor Son tus manos, Señor Son tus manos, Señor Que están presentes Puedo ver la herida de tu costado Puedo ver la herida de tu costado Puedo ver la herida de tu costado Tus heridas, Señor Están presentes Tus heridas, Señor Están presentes Están presentes Por tus chagas hoy Por tus chagas hoy Quedo sanado Por tus chagas hoy Quedo sanado Son tus clavos que están presentes Tus dolores me liberan De mis culpas Tus dolores me liberan De mis culpas Estás presente Señor Estás presente Estás presente Señor Estás presente Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Es tu cuerpo y tu sangre Que están presentes Las espinas Señor Están presentes Las espinas Señor Están presentes Los cardenales de tu cuerpo Me han curado Los cardenales de tu cuerpo Me han curado Te alabamos Señor Te alabamos Te alabamos Señor Te alabamos Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Gracias.